Bueno, bajo las condiciones que tú acabas de decir, es un éxito. Estamos muy satisfechos con el directorio, con la federación, en una semana exitosa para el vólver chileno, clasificado a los Juegos Olímpicos por segunda vez con los Primo Climals, clasificado con Droguet y Aravena a los Juegos de Cali Junior, y cerrando ahora esta sexta fecha en situación bastante compleja, donde nuestro país está sufriendo, pero pudimos, de una u otra manera, con la responsabilidad de las duplas femeninas y masculinas, responder a todos los protocolos. Estamos cerrando sin ninguna situación con alguien con pandemia, que haya tenido COVID, lo cual eso nos tiene muy contentos. Es el momento también de agradecer a quienes hicieron esto, que el Ministerio del Deporte, a través del IND y el Comité Olímpico, que nos dieron esta posibilidad y el respaldo, y confiaron en nosotros en que podíamos entregar esta alegría de espectáculo de Arica y Punta Arena a través de Facebook Live.